Beijing condena la visita del funcionario japonés Geishi Furuya a Taiwán esta semana. Furuya es miembro de la Cámara de Representantes en la Dieta de Japón, visitará la isla China desde el lunes hasta el miércoles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseveró que esto viola el principio de una sola China y el espíritu de los cuatro documentos políticos entre China y Japón. Asimismo, añadió que la visita enviaba una señal equivocada a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán. También instó a Japón a dejar de provocar tensiones con la cuestión de Taiwán y a abstenerse de seguir por el camino equivocado.